Y de otra parte, una mujer de 60 años de edad entregó de manera voluntaria un arma de fuego que tenía en su poder a la Policía Nacional. El programa de entrega de armas por parte de la ciudadanía a las autoridades produjo resultados en el municipio de Cabrera. Allí, en la calle Octava Con Carrera Octava, del barrio El Centro, una mujer de 60 años llamó a los uniformados manifestándole su intención de entregar voluntariamente un arma de fuego tipo escopeta de fisto que guardaba en su casa. La mujer dejó el arma en mano de la policía que puso este elemento, avaluado en 200 mil pesos, en manos de la inspección de policía de Cabrera.